Estas imágenes cortesías de TV Sur Informativo muestran cómo se aprecian dos comunidades en la zona sur, como son La Palma y Puerto Jiménez de Golfito. Tras la afectación del COVID-19, el turismo ya no se da y las personas, en su mayoría, no salen de sus casas. Hemos estado en casa, ya la fuerza pública desde hace mucho tiempo, ya ha puesto las bandas, nadie del pueblo ha venido, también el turismo, el sector turismo acá está, bueno, ha sido muy bajo, siempre y cuando nosotros hacemos un llamado a Costa Rica de permanecer en casa, de estar en familia, eso es lo más importante, de ser solidarios con nuestros vecinos y con nuestra comunidad. Las personas quienes salen a la calle son aquellas quienes tienen que hacer alguna compra, por ejemplo. Sí, ahí sí, es una situación muy, muy difícil para todos, o sea, a nivel global, a nivel nacional, aquí en el pueblo, ha sido un golpe muy fuerte para todos, obviamente, tener que cerrar comercios, dejar de ver turistas entrar al país, que es de lo que más, de las cosas que más se dependen, y ahí sí, hay que mantenernos solidarios, unidos, desde la casa, obviamente, hay que reforzar aún más eso, ¿verdad? Todavía aquí en el pueblo pasa eso, que como estamos tan alejados de la capital, hay más tranquilidad, la gente sale más de lo que yo pienso que se debería, más bien, es, sí, verdad, también es difícil encontrar ese balance, quedarse en la casa, pero también poder salir y tomar el sol, pasear al perro, y así, entonces, y no, mucha solidaridad es lo que se necesita, y entre todos apoyarnos para salir. Sí, 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 claro, y no, obviamente uno tiene que salir también a traer las cosillas de la casa, que yo andaba trayendo un cloro, de hecho, para limpiar, pero sí, sí, para mantener todo bien sanitizado, y también tener los cuidados ahí, la distancia entre cada persona, y andarse lavando las manos constantemente, y todo eso es importantísimo, seguir las disposiciones del Ministerio de Salud, obviamente. Poblos como esos están vacíos, cumpliendo las medidas emitidas por el Ministerio de Salud.